Muy buenas chicos, Rikual habla, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Bueno, ya que por fin tenemos todas las coronas conseguidas en nuestro poder, como ya sabéis en el último capítulo hicimos un breve tour por las zonas en las que nos quedaban las coronas, ¿no? Están todas conseguidas y como tal, pues hoy vamos a iniciar el minijuego de los puzles, chicos. Vemos que para empezar está marcado, están completos los puzles, pero no os preocupéis, no os asustéis, no os alarméis, que esto, bueno, os voy a poner ahora un vídeo en primer plano, ¿vale? En el cual, bueno, vais a ver cómo se montan los puzles, chicos, con las piezas, ¿vale? Los tengo ya grabados, así que ahora pues vais a ver cómo se montan cada uno de ellos, chicos. Vale, pero bueno, quiero comentar por encima qué imagen es necesaria para, bueno, que sepáis más o menos en referencia base, ¿no? Para que el puzle pues se quede completo, aquí veis, ese es el primero, es facilito, ¿vale? Tampoco me ha costado mucho completarlo, pero, en fin, este es el despertar y nos dan objetos. Por este puzle nos dan, ahí veis, impulso hábil. Muy bien, el siguiente es corazón, aquí veis la imagen y nos dan un cristal sereno. El siguiente que es el que más me ha gustado porque nos dan un objeto único que no se puede conseguir de otra forma, ahí veis, has obtenido legajo de tusto. ¿Y qué es eso? Vosotros diréis, ¿qué coño es eso? Pues es la última receta que nos quedaba, ¿vale? Así que ahora pues, bueno, pues vais a verla. Así que cuando la completéis, pues ya tendréis, si os falta una receta, pues esta receta, vaya, pues la conseguiréis, ¿vale? Seguimos con el siguiente puzle, al filo. Objeto que nos dan, ilusión materializada. Puzle también un poco sencillo. Tardaréis mucho más de 5 minutos, si sois hábiles, montando piezas y tal, en referente al vídeo que vais a ver, pues es fácil. Tampoco es muy complicado, ¿vale? Seguimos con los dos últimos. Atención porque estos sí son bastante, bastante complicados. Vemos que la imagen es más grande, con lo cual esto tiene más piezas, chicos. Digamos que, bueno, estos cuatro puzles primeros tienen 24 piezas, si no me equivoco. Vamos a contarlas, a ver. Sí, tienen 24 piezas en total y estos tienen el doble, 48. La imagen es más grande y como tal, pues hay más piezas, ¿vale? Así que no desesperéis porque esto, la verdad, a mí me ha costado un poco más. 10 minutos, quizás un cuarto de hora, pues en completarlo he tardado, chicos, ¿vale? Pero bueno, al final, pues lo he conseguido. Como veis, esta es la imagen que tenéis que formar con las piezas, ¿vale? Y ahí de ahí recibiréis anillo supremo, otro objeto único, accesorio único. Ahora veremos qué es lo que aumenta. Y finalmente, este, el crepúsculo, que es también bastante jodido de completar. Pero bueno, en referente a esta imagen que veis, pues ya podéis formar con todas las piezas el puzle completo, chicos. Vale, no están, como veis, insignia ilustre. Y cuando os saquéis los 5, 5 no, son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puzles, pues recibiréis un trofeo. Vale, que es, si no me equivoco, es todas las piezas en su sitio o algo así. A mí ya me ha saltado, pero bueno. En base a esto, pues ya sabéis, mucha suerte, chicos. Os deseo que tardéis lo menos posible en completar estos puzles, ¿vale? Que no son nada difíciles, en especial los dos últimos, sí, pero... En fin, con un poco de paciencia, un poco de práctica, como siempre, pues podréis completarlo, chicos. Montarlos todos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver... Que quiero mostrarlo, para que veáis lo que nos dan. Por ejemplo... Vemos que... Insignia ilustre... Nos aumenta toda la resistencia, es un 25%, la defensa en 4 puntos. Vale, la equipamos, muy bien. ¿Qué más? Accesorios. Vamos a ver. Aquí estás, anillo supremo. Fijaros, la cantidad de pH y nos aumenta, tío. 30 puntos, el que más, sin duda, ¿no? No hay otro mejor que este, que nos aumente los pH. 30 puntos. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Pero bueno. Aquí, el plato fuerte no es esto, sino es la receta. Que nos dan al completar, como os he dicho, el puzle luces y sombras, chicos. Aquí veis. Nos saca, en primer lugar, un anillo magnético. Vemos que no hay posibilidad de crearlo. Me faltan, a ver, me faltan... Vale, el guijarro, el bocador y ya está. Bueno. Vale. Muy bien, pues en mi caso me quedan solamente dos creaciones por sacar. Me queda anillo magnético en la siguiente creación, que es la creación superior. Que sería anillo afortunado, si no me equivoco, ¿vale? Ya serían, pues, los dos últimos para completar toda la colección de creaciones. Como veis, están todas. Y no sé si por esto, por cierto, no es tan trofeo. Pero en fin. Ya lo diré, ¿vale? Intentaré crearla sin grabar nada. Fuera de cámara, pues, los objetos necesarios para crear tanto el anillo magnético. Como el afortunado. Bueno, vale. Y ya, pues, por mi parte, bueno, pues, tengo todo completo. Que es lo que quería, la verdad. Es lo que quería, bueno. ¿Qué más? A ver. Y creo que ya está, porque los demás objetos, el cristal sereno, ilusión materializada, pues, ya las habíamos conseguido antes. Así que, bueno, pues. Ahora vais a ver los vídeos, chicos. Os los dejo en primer plano, para que lo veáis tranquilamente. Vale. Y nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se os ha dado? Chicos, habéis tardado... Habéis tardado mucho, veis que no es tan... ...complicado, como parece... Pero, en fin, un poco de paciencia, como os he dicho antes Porque esto no... ...no se hace rápidamente A no ser que, bueno, seáis aquí unos máquinas, unos pros Y ya tengáis el puzzle más o menos preparado Para saber cómo van las piezas, ¿no? Pero, en fin, los dos últimos ya habéis visto un caos, ¿no? Un caos tremendo, vaya, con las piezas Pero, bueno, con un poco de suerte, pues... Formándole imagen, poco a poco lo conseguiréis, chicos Vale, así que, bueno... Esto ha sido todo por el capítulo Espero que os haya servido de ayuda, chicos No sé si... Bueno, en Youtube no sé si hay vídeos Sobre este tipo, ¿no? Sobre esto cómo os he hecho, montar todas las piezas Pero bueno, aquí las tenéis Para que os sirva de ayuda Vale, así que... Gracias, como siempre a los que me seguís, chicos Si os ha gustado el vídeo, darle a like Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!